Nos estamos quedando sin tiempo para abordar la crisis climática y ambiental y con el impacto de la pandemia del COVID-19 este tiempo se hace aún más corto. Contener la crisis sanitaria, económica y social para evitar el aumento de la pobreza y el hambre requiere de un enfoque innovador. Debemos potenciar la producción agrícola, sostenible y resiliente para poder ayudar a una reactivación económica y a la creación de empleos. Y existen múltiples ejemplos de esto aquí mismo en América Latina. En Ecuador, por ejemplo, pequeños ganaderos aumentaron en 40% sus ingresos a la vez que disminuyeron en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero. En Guatemala, 1.200 familias han mejorado y recuperado 350.000 hectáreas de bosque tropical, obteniendo mayores ingresos. Estas son solo algunas de las experiencias que FAO recoge en una nueva publicación. Son siete ejemplos que muestran que se pueden alinear los objetivos ambientales con una producción agrícola eficiente y socialmente inclusiva. Porque el momento de actuar es ahora y porque juntos podemos construir una mejor agricultura y un sistema alimentario más sostenible.